Mi nombre es Gerardo Agustín Santuyo García, tengo 15 años y estoy estudiando la carrera como técnico instrumentista de orquesta en la especialidad de Tromuelta. Soy un artista actualmente en la orquesta de Ser, banda de alimentos, banda de música pública, jazz, he tocado como solista en orquestas de la Laguna, de Durango, de varias partes he tocado como solista y músico invitado. Bueno, vengo de una familia de músicos y vengo estudiando lo que es lo básico, solfero, historia, desde los 5 años. Luego después de los 8, mis papás me consiguieron maestros particulares de trompeta, ya con mi instrumento y desde entonces vengo estudiando desde particularmente hasta que entré al CEM. Me gusta bastante, puesto que aquí no existe ningún otro tipo. Para empezar, aquí te ofrezco una carrera como esta, no existe en la Laguna. Segundo, pues el nivel es muy alto de los maestros, el nivel es muy alto. Bueno, creo que el CEM es el paso más grande que he dado en mi carrera musicalmente, principalmente por conocer al maestro de trompeta, Javier Navasquillo, quien con él, pues es el paso más grande que he dado musicalmente, que he venido a que cierro desde que tengo 8 años en la trompeta. Y pues voy a cierre y vamos a cierre. Creo que la anécdota más grande que va a pasar es que estaré en un curso en Valencia, España en las próximas vacaciones, en 15 días, gracias a mi maestro de trompeta, quien me la hace de la principal. Hola, soy Gerardo Agustín Santiago García, soy trompetista y soy alumno sano. Gracias por ver el video.